Huele a cena Bueno, hola y bienvenidos fans del ViaGames Soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Fan un día más en nuestra pequeña villa. ¿Qué pasa Landrin? ¿Qué te cuentas? Hola, pues hoy será un día calmado Hoy va a ser un día tranquilo, va a ser un día aburrido, hoy va a ser un día parsimónico ¿Por qué? Bueno, para empezar, mira, tenemos vacas. Hay vacas aquí. No, 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 para empezar, no está mi nero ¡Sí! La casa por la ventana Sí, hoy no, hoy no, está en el bon aire, me ha dicho Bueno, tenemos vacas aquí ¿Vale? Las encontramos ¿Pero les vamos a poner un nombre? ¿Para qué? No, nos la vamos a comer Ah, entonces no, entonces sí A ver, no sé No te encariñes con algo que vayas a matar y ahora vete a la cama, niño número 3 ¿Eso nunca lo has oído? No Papá, ¿qué nombre le puedo poner a este pollo? Dice, nunca te encariñes hijo con algo que vas a matar Y ahora vete a la cama, niño número 3 Ahora sí, le he pillado, le he pillado Ahora le he pillado Si es que me ha puesto mucho Hablo de apuñalado en chirona Ya veremos Ya veremos ¿Quién apuñala a quién? La panadera, tío La panadera me da un asco Cada vez que habla, tío Cada vez que abre la maldita boca Un segundito, ¿vale? Enseguida vengo Vale, yo le voy a dar trigo Mientras tanto Iba a hacer de día De hecho, quiero hacer de día Porque si no el pueblo nos lo van a acamar Vale, lusito Enseguida vengo Se considera que acabamos de dormir Se considera que acabamos de dormir La panadera, tío Da un asco, tío No hace nada No hace nada, no hace nada Creo que deberíamos alimentarla Solo con el Con la cosa esta Mira, si tiene un montón de trigo Bueno La verdad es que La cena estaba antes de lo previsto Así que Te tienes que ir No No me dejes solona Pues no sé, grabaré yo Total, solo tenemos que picar Vale Pues hala Pues Adiós Hasta luego Lo siento Oh, Dios mío Oh, ha sido muy triste esto Bueno, da igual Bueno Vamos a ver un poco el pueblo Mientras tanto Adiós Vamos a ver un poco el pueblo Porque hemos metido familias Hemos metido gente Liberamos a la esposa de este tío Que estaba zombificada Tenemos aquí Y ha tenido un hijo Mira Aquí está Mira la chiquitita Cari, la niña Ha tenido una hija Eso es, por cierto Es Herrera Ha tenido una hija porque No sé La ha tenido O sea Mientras jugábamos Mientras hacíamos esto En creativo Que hicimos esto Aquí planeamos hacer La plaza del pueblo Y tal Esto ya veremos en qué tío Porque si no Aquí también hicimos Una casa para alguien Pero luego se fue Y desapareció Mientras hacíamos todo eso La La Esta tuve un hijo Así que nada Todo eso está en creativo Pero bueno No vamos a mentir tampoco Diciendo que no Pensábamos hacer una iglesia Ahí para la boda de Josema Y tal Esto ya podemos devolver Aldeanos O sea que la esposa de Josema Podemos devolverla Y hoy lo que vamos a hacer Hoy voy a hacer el episodio más largo Porque si estaba Landry no Pero como ya le llaman a cenar Vamos a hacer un episodio muy largo ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a picar Vamos a picar Hierro Porque no tenemos una mierda de hierro No tenemos nada ¿Vale? Si vamos aquí Minerales No tenemos nada Tenemos ocho ¿Vale? Entonces vamos a coger Esto de carbón Vamos a coger Esto de palitos Mira lo vamos a hacer aquí en directo y todo Vamos a coger Picos Estos Tantos picos Por ejemplo Cubo de lava Un cubo de agua Lo típico ¿No? Lo típico Vamos a coger todo esto Vamos a coger todas las antorchas Vamos a coger unas pocas más Por si acaso faltan Vamos a coger Hacer los hierros Los hierros Los picos que podamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Bueno Es que tonto soy ya ¿verdad? Pero bueno Vamos a hacer estos picos Y vamos a Nada A picar Vamos a picar hierro Quiero mucho hierro Así que el episodio de hoy El segundo episodio de transición Va a ser Bueno esto Ahora lo explico Va a ser un episodio Quizá hoy un poco aburrido Y largo Sobre todo largo Porque es que si no picamos Es que no tenemos hierro ¿Vale? Y hace falta el nether Bueno esto se llama El optimizador Se lo dije a Josema Porque le dije Tú que tienes la semana libre Y no tienes universidad Ni nada de eso Por favor Por favor ¿Podrías ir a la mina y picar hierro? ¿Y qué me hizo? Ni caso Así que voy a coger el optimizador Y si consigo tres diamantes Lo devolveré Y perderé mis 17 niveles Solo porque Porque es optimizador de tiempo Porque en este episodio Lo voy a usar Lo he cogido el creativo No pasa nada No os muráis No os muráis Así que vamos allá Vamos a bajar No mucho Uy No mucho Pero Sí Vamos a bajar No me he bajado armas Pero Un creeper No me interesas tampoco Es que Es que es idiota Vale Eh Por todo esto ya lo hemos visto Y tal No sé No sé Hasta donde Aquí hay algo En cualquier lugar O sea En cualquier punto Que digamos Aquí mismo Pues ahí mismo Mira una rata Yo voy a avanzar Yo voy a avanzar un poco Por donde Vinimos Pero a saber Vale pues por aquí Es optimizador Porque solo está hecho Para ir Más rápido Y ya está Y ya está O sea No tiene más De hecho Ah mira Podemos Ah Esto no lo hago nunca yo Vale Se me olvida Que tienes lo de la La otra mano La hicieron hábil En Hace un par De expansiones Si Landrin Cena pronto Vendrá Supongo Supongo Pero la idea es que este episodio sea largo En plan 40 40 40 40 40 Lo normal Es de una hora o así Y quiero hierro Quiero solo de todo hierro Y nada más Porque tampoco es que haya mucho más Y Enderman Hay que matar a Enderman Porque me cago en la leche Quiero ir al maldito End Pero es que no podemos Porque solo tenemos una No nos falta nada Salvo Un par de diamantes Para la mesa de encantamientos Y Y ya podemos matar al Al dragón Y me interesaría Y habrá que ver los aldeanos Que intercambios tienen Porque en teoría Tienen que tener El intercambio de Mending El que es que Con la experiencia Reparas Los artefactos Eso está Oye Cuanto acusa Eso vendría genial Pues maravilloso No tiene fortuna el pico Porque ya sí que eso Me parecía brutísimo O sea Tiene solo Tiene solo eso Eficiencia Y rompibilidad ¿No? Sí Eficiencia y rompibilidad No es justo Pero yo que sé Que si no la serie va a durar ¡Eh! 40 años Y no es plan Porque además Mañana se nos acaba Sí, es verdad Mañana se nos acaba El Hay que volver a pagar El server Pagar de dinero Hay que volver a pagar Mañana se nos acaba El El tiempo del server Lo volveré a pagar Yo Si me acuerdo De ir a Al banco A ingresar El partner Porque Levia Games No genera dinero Así que no podemos Pagarlo con Dinero de partner He ganado yo más En una semana Dando clases De repaso Levia Games Eso es En 5 años De existencia En un día Creo yo Pues eso El optimizador Es ilegal Pero bueno Y no sé No tengo mucho más De que hablar He tenido exámenes Hace poco Bueno Para vosotros No Para vosotros ¿Qué época Debe ser? Porque llevamos Un adelanto De vídeos Que no es normal ¿Qué debe ser ahora Para los suscriptores? No lo sé ¿Dónde está el mapa? Viendo el mapa Podemos más o menos Intentar encontrar algo ¿Aquí a la derecha? Quizás Solo quiero hierro O sea Realmente Lo único que me interesa Ahora mismo Es el hierro No se le hace feo a nada Desde luego Pero Y 3 diamantes Quiero 3 diamantes Para Pagar el optimizador En plan Tirarlos a la lava Y Y pagarlo Y ya está Aquí hay lava Ojo Bueno Estábamos yendo Hacia la lava O sea No sé Qué esperaba Pero bueno Aquí había un hueco O ya lo había hecho yo Supongo que ya lo habría hecho yo El oro rosa Todavía no sé Todavía no me he enterado Para qué Vale O sea Es para el Comps Alive Pero Uh Mira Acá hay una Dungeon Pues ya Pues lo he dicho Necesitamos Ojos de Enderman Muchos Además Le damos Yo qué sé Los viviendo como para Ir al 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 Esto no hace falta Pero bueno Luego si hay que tirar algo La tiraremos Un lugar Esto no hay nada Ah vale Por aquí Siempre hay algo Siempre Una caverna No puede ser así De pequeñita Siempre tiene que haber algo Mira es grande Vale No he cogido hacha Siquiera ¿Verdad? Ahí va Este sí que ha explotado De vez en cuando explotan No he cogido Un hacha Uf Espérate Espérate Que no he cogido Un hacha Que tengo armadura Y tal Pero No he cogido Un hacha Lo mismo Me Me Rebanan Hay un Zombie Tenemos el A ver Podemos hacer Creo que Aquí no Tampoco he cogido Madera No padre Son un par de golpes Con el Uy Hace Hace bastante daño El pico De hecho Si es de diamante Debería Quita en teoría Lo mismo Que un Un hacha de hierro ¿No? O sea El orden estaba así O ahora la espada Está por delante Ya no lo sé Como lo cambiaron Y tal Yo estaba en la onda Entonces cambió la onda Vaya Ahora explota Explota cuando le da la gana Más hierrete Para mí Hay mucho bicho Lo cual Por una parte me interesa mirar Por la otra no Fuera Ah es oro La cabeza Ahí Tenemos Ya Supongo 64 De Ah no Esto es oro rosa De hierro What Ay 36 Vale Por aquí 36 Muy poco Falta Una de hierro Como solo juego yo Pues el resto es una mierda ¿Ves? Landrin se debe a cenar A cenar Tío ¿Quién se va a cenar? Vale Hay mucho chico Hay mucho chico Por aquí Oh oh No me toques Ah 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 Estás muerto Vale Vamos a coger piedra Si me muero La hemos cagado Muy gorda ¿Eh? Porque Hola Soy tu conciencia Quiéreme No Que tú explotas ahora Hasta luego Has sobrevivido Pero no a la vez Es una ironía Quiero Enderman Quiero Enderman Técnicamente es Enderman Uy Hola Au Ahí se explota Otras veces No Hace lo que quiere El Creeper Aquí hay un Ender He oído un Enderman Por cierto Y vamos Voy a ir por él Porque no quiero coger Las perlas en creativo No me apetece Podría Claro que podría Pero no me apetece Madre mía La cantidad de bichos Que hay aquí Míralo Como se le oye Con sus ruiditos Y sus contoneos Nada más carbón Carbón no falta No Eso seguro Hasta voy a dejarme Un poco Eh Te he oído Estés donde estés Wherever you are Wherever you are Te he oído Y voy a por ti Empezamos a tapar esto Me está poniendo nervioso Uy Ahí está Ja Ya está Detenida Tiene que haber algo aquí Algo Guay No tengo madera No Aquí hay algo Vaya que eso es algo Aquí hay una cueva O algo Bastante grande Parece No quiero abrir Un agujero directo Pero tampoco se me ocurre Otra forma de entrar Así que Creo que abrir Un agujero directo Voy a morir Haciendo esto Pero Me teletransportaré En creativo Y ya está ¿Dónde es? ¿Es hacia abajo? Aquí hay una farfulla de gente No sé dónde están Están aquí Les estoy oyendo Ah Debe de ser No Así no va Así no va Esta cosa Más hierro No los oigo O sea Les oigo Pero no veo Los zombies Y tal Ala Más Más mierda Por aquí ¿Dónde están? ¡Ay! Macho ¿Por qué tiene que gritar mi familia? Voy a cerrar la puerta Perdón Hoy en mi casa hay fiesta Es mentira No hay No sé A gente le gusta gritar ¿Dónde estáis? Pequeños hijos del mal Estáis por aquí seguro Os oigo Estáis aquí Macho ¿Dónde estáis? Revelad vuestros Los secretos Ya verás Como si una caverna enorme Estoy viendo Estoy Estoy Es 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 para allá Es ahí Es esa cosa Macho O yo O yo Estoy muy tonto O te juro Que no sé Dónde está Esta caverna Los he dejado de oír Pero si por aquí he venido Están aquí Es aquí Es justo aquí Es justo aquí Tiene que serlo Tiene que serlo Tiene que ser aquí Lo he perdido Pero tío Es que Es que es aquí Es aquí Madre mía Están por todos lados En mi cabeza Me estoy imaginando Estoy loco ya Me he vuelto loco Ahora Venga Pero tío Pero tío Te juro No tengo ni idea Dónde están O sea Los veo Pero Pero no están Voy hacia ellos En el mapa Y no los veo A ver Los he rodeado Macho Yo te juro Me he quedado Sin Sin espacio Fuera Huesos Pues me he dejado algo Uy He vuelto Estoy loco yo Lo estoy viendo En mi cabeza No hay ningún zombie En realidad Oye de verdad Que yo no sé Como Nada tío Veo un porrazo De enemigos En mi En mi En mi ¿Dónde estoy yo? ¿Dicen estos? Uy que me he quedado Sin antorchas Muere No porque Por aquí ya he estado O sea que no es aquí Uf Me estoy quedando sin Ojo que aquí De pronto Hay un montón De gente Creo que vamos a bajar A esta diamante Y ya nos quitamos De chorradas Eh Vamos a ver Que hay por aquí Porque veo Esto es a lava Aunque ya la hemos visto Esa lava creo ¿Estaba hacia abajo O hacia arriba Supongo que hacia abajo Un lugar Creo que lo he encontrado Aquí Este es el lugar Donde Se oían los gritos Eh diamante Chachi Vale No me gusta Uf No me gusta este sitio No me gusta nada Por cierto Voy a hacer Un poco más Bueno Ahora haré Antorchas Ah Hum 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 Hop Como me pide un esqueleto Me revienta No sé si os he habido cuenta Lapis tenemos Lapisazo Y tenemos Seguro además Voy a quitar Piedra Que no vale de nada Cogemos el útil Lapislazuli En su lugar Ah Lo salvé Ahora viene la pregunta ¿Puedo coger obsidiana O no? Porque técnicamente No tengo un Uy me voy a matar Técnicamente no tengo un Esmeralda También la quiero Vamos a limpiar la zona Asegurarnos No hace que no haya nadie Que sí que hay Pero no sé dónde Aquí no Desde luego Vale Vamos a tirar Madre mía Qué nervioso estoy Hay alguien aquí ¿Está aquí abajo? Alguien Ah miralo Hola Oh Vais a morir Hop 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 Au Ande que te vean Vale Vamos a hacer más antorchas Ay He hecho un montón Ay he hecho demasiadas Ay Dios No He hecho demasiadas Vale Fuera esto Esto aquí Y fuera dos de carbón Que no importa Por dos de carbón No se acabará el mundo Bueno pero es que claro Esos dos Nada Fuera 64 de piedra Cogemos No Las flechas no Tampoco hijo no Cogemos el carbón Y pegamos más carbón Vamos primero a por el diamante Y ya el resto ya vendrá Tres maravillosos Los voy a coger Y los voy a tirar a la lava Si si Los voy a tirar a la lava Esto ahí Ah no No quería esa piedra Pero bueno Mira Seis Oh Tonto de mi Tonto de mi Lo tengo que tirar Tres eh Vale Tenemos Cuatro Esto a la lava Este para mi Este para mi Vale Subimos Vale Ese que se me ha caído a la lava Vale como uno eh Y luego Otro Y otro Ala ya tengo Me he quedado con cuatro diamantes Me vale Adios Adios Y se termina el episodio Con esa despedida Se pareció mucho a mi despedida normal Ay Cobberstone no quiero ninguna Quiero todo Todo cosas Todo cosas Todo cosas Vale esa esmeralda También me interesa Vamos a dejar un pico Ah Me he asustado Vale no hay mucho más Por aquí No parece Al final no hemos encontrado El enderman Que sonaba Aquí está el mini zombie Hola Au Vale porque te pega Y pierde el focus ¿Ves? Y entonces Hola Te pega y pierde el focus Es muy idiota Hola Ahí estamos Eso quería yo Bueno está bien Mini piscina secreta Unas termas Te haces aquí Eso es lo bueno De minecraft Que pensar que en realidad De lo que tú ves Ahí te pierdes Una de cosas O sea tú no ves nada En comparación a A todo lo que hay Vamos a tirar Piedra Y esto Que no hace falta ahora Y esto Me hace otro pico Y Ah bueno no puedo Claro No no puedo Tenemos 64 64 No puedo ordenar mi inventario De forma sencilla Que le den Que le den Que le den Que le den Vale vamos a seguir Hierro Hierro es importante Es lo único que quiero Es lo que he venido a buscar Si consigo un siguiente hierro En este Vale vamos a bajar hasta La del diamante Siempre me cuesta un montón Encontrarme Vale Estamos en la 15 Pues estamos súper abajo Con razón Había diamantes ¿No? Si quiero la 12 Vale 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 Ojo Lo estoy haciendo así Muy idiota Vale Estamos por aquí Estamos en la capa Oro 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 Si para bueno Para coronas Y para Josema quería ser rey No le voy a dejar Porque ya digo Le pedí que me hiciera Una única cosa Que era bajarse aquí Y ponerse a picar cosas Grabando Haciendo un vídeo Diciendo lo mismo que yo Charlando Pero nada Ni mo ¿Y qué ha estado haciendo Todo este rato Que estaba operado Apendicitis? Nada Absolutamente Nada Quejarse con un verdadero abuelo Porque se queja con abuelo Si veis su instagram Se queja con un abuelo 24 7 Se queja de todo Es un quejica De los de cuidado Se queja de todo No hay cosa No hay cosa De la que no se queje Josema Es un quejica De todo tío Como un abuelo Es que me cago en la leche Menudo quejica ¿Qué hay que hacer Para que aparezcan Endermans? Voy a gastar el pan Primero Hola Os oigo Hola En realidad Voy buscando El conflicto Voy buscando enemigos Porque quiero Enderman Y si no me los encuentro aquí Pues Hola Mira que cantidad de bichos Hola 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 Ah Ah En realidad Si no te molesta Que se gaste Puedes Combatir con lo que quieras Ahora Ah Para allá Pues con este pico Les hago bastante daño A ver No es el mejor arma del mundo Pero le estoy haciendo daño Leche Ah Por cierto Ya tendría Técnicamente Para hacerme un pico de diamante Pero que ya puedo pegar obsidiana Esa es mi conclusión mental Ese es el trato Que tengo hecho conmigo mismo Le decía Josema Pero si no se va a ver Pues que lo coge directamente Todo el creativo Coge un montón de hierro Y ya está Y yo No Porque ahí está la gracia Vas a grabarlo Y me dijo Ah Pues vale Si Lo haré Y ¿Qué hizo? No hacerlo Oigo un enderman Eso es bueno A la vez Estoy viendo La cantidad de cosas La cantidad de puntos rojos Que hay delante mía Y me está entrando Un cangel Uy Está a mi lado Pero vamos a picar Solo Un bloque Hola Os he encontrado Un bloque logo Ahí estás Au Amigo que es mío Au Madre mía Cuánta gente Vale Espérame A ver Un momento Echemos las cosas Tú primero Tú eres el que más me interesa matar Y tener un hueco libre Au Por favor Dame perla Si Uh He cometido un error Ajá Mi mente es superior a la vuestra Para comer Eh hay otro enderman maravilloso Eh es un super aldeano Au Si me puedes dar Así me gusta Pegaros entre vosotros Aquí hay un spawner Vaya Si no Explícame esto Loco Lle he hecho la cantidad Cada vez que hay aquí Hola Ay Un mini zombie Pero es peligroso No Hasta luego Hombre lobo Está vivo eh Aún Mira ahí está el spawner Míralo Hay un spawner Hay un spawner A ver Poco a poco Hola Vengo a hablar de mi libro Como se asoma eh Hola Muere Matito Ah Muere Pirra Muerte Dame una Dame una perla Me cago en Hala Más cosas Hala Eh Ahí está el spawner Espera Lo primero Lo primero Ya está Ya no salen más Ya puedo hacer Lo que sea Au Au Si tuviera un arco Eh Tengo un arco Tengo un arco Estamos salvados Ah Ya no me quedan flechas En serio Tampocas tenía Ok Chup Ni No ni Ala Vamos a recoger la cosecha Mi Bueno De hierro No está mal Melón Tenemos melón Pero me lo dejé en algún lado Y ya no sé dónde está Así que me las llevo Pólvora También está bien Teniendo en cuenta Que luego no podemos cogerla Y alguna madura de caballo Me da completamente igual Voy a romper esto Porque no voy a hacer una trampa Experiencia Es algo que no va a ocurrir Y ya está Hemos limpiado esta zona Vale Chachi Hasta luego arco Quiero cerrar esta lava ¿Qué hora es? Llevamos media horita por ahí Aprox Está bien, eh Hemos conseguido bastantes cosas Es que digo Nos hacía falta un episodio o dos De meternos Y ir a saco Porque Mira la cantidad de cosas Que he conseguido Y no conseguí mochila Mira que podría haberme hecho mochila Al final Se acaba de convirtiendo En una serie individual Porque soy el único que graba Y por tanto El único que le interesa a la serie Pero bueno Uy, hola No mueras No explotes Muere pero Ah Creo que le da la gana Otro creeper Tú solo, eh Tú verás Vale, ya está Ya ha hecho el tonto Ya está ¡Ey! Te he visto Y sobre todo estoy oyendo a la araña Y es lo que me da miedo Estar al lado de la lava Con una araña No me mola Uy, que hago También soy yo Un poco Inteligente Mira que podían hacer así Nada Más lapis La azuli Ah, ya no me Ya no puedo llevar más Un nuevo contratiempo Pues Pues, pues, pues Pues esto por ahí No, hijo No No quiero más piedra Como entenderás Ah, vale Vamos a pillar obsidiana Bien Vamos a pillar obsidiana De verdad ¿En serio me está ahogando aquí? ¿Tú puedes? ¿La he pillado? ¿La pillo? Ah Espera Un momento Ah ¿Por qué tengo una pala de madera? Muere Claro que sí Pilla la piedra Siriana Ya está A ver Vamos a hacer las cosas bien Me cago en la leche, macho Uy Me llaman Digo, me envían un whatsapp Digo, espera Voy a silenciar el móvil Bueno, no me llaman Me han enviado un whatsapp Pero bueno No, no era eso Lo que quería Vale, ya está Pero esta no la podemos llevar seguro ¿No? Si me agacho Uf Uf Vale ¿Qué le pasa a esta? Ah Estoy picando con un pico de De hierro Voy con el shift puesto Y ya está Y ahora sí Vamos a picar esta Pero así Espera Vamos a hacer Hay una forma óptima De hacer esto Y es haciendo así Y ahora picas Porque te considera Que eso no está Y te la da Porque el agua Es más rápida Que el drop de ítems En teoría Vale ¿Cuánto tenemos? 12 12 Es bastante Está bastante bien Creo que viendo La hora que es Vamos a pillar un poco más Vamos a pillar Esos diamantitos Ricos Que hemos visto Por ahí Y nos vamos a casa Con un canto en los dientes Y nos vamos Teletransportándonos Porque somos unos señores Y no es trampa Es usar el mod No es trampa Estoy usando el mod Eh, no Iba a tapear el agua Pero esta me interesa Porque es mía Hay una diferencia Entre esa agua Y cualquier otra agua Y es que esta es mía Más Ay, no No quería esto Quería esto Ajá Bien, vale Ingeniería Soy un maestro Ingeniero No tenía que haber picado Ese primero Vale Bien, vale ¿Quieres jugar? Jugamos Si quieres Que juguemos Hay un spawner De arañas Seguro Como si no son muy idiotas Pues están muriendo solas Vale Vale Entiendo Lo que acaba de pasar Ah ¿En serio Me has hecho perder el agua? Ya, ya tengo Ya, ya, ya Ya te he calado Ya te he calado Se hace así Hop Y ahora tú desapareces Por tu propio peso Me cago en la leche Y estos diamantes Son todos míos Ni Josema Ni nadie Van a tocar Uno solo Narices Van a tocar Estos Mis diamantes Son míos 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 Vale Vamos a mirar Lo de las arañas Y nos vamos a casita Con un canto en los dientes ¿Era por ahí? Probablemente Ah, no Quiero eso Si ahora me muero Me río bastante ¡Hombre! Una esmeralda Y más hierro Intercambiaremos Esmeraldas Supongo No, no, no No le veo uso real Más que encontrar ítems Bueno, para Para el mending Quizás ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Para el mending Seguro Pero Para eso renta más eso Tener un montón de aldeanos Y los Los reproduces Y Y vas Teniendo Hola Son un poco idiotas Los mods ¿Era por los mods? Ah, no Este sí que dispara Los zombies pequeñitos Son idiotas o algo Porque te pegan una vez Y dejan de pegarse Hasta que le vuelves a pegar ¡Hala! Eh ¡Buf! Estamos a tope de todo Me encanta Ocho diamantes No son tantos He encontrado más Pero Me he quitado alguno ¿Y la araña? ¿Y las arañas De dónde sonaban? Una se ha caído ¡Eh! Ah, no, vale Ahí ya hemos estado Una araña se ha caído ¡Uy! ¡Hola! ¡Oh! Hasta luego Bueno, no está tan alto ¡Au! 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 No seas tan listo Por favor Por favor ¿Sabes? No quiero morir Que me da cuenta De la poca vida que tengo ¿Vale? No me mates Bien Chachi pistachi Echo Vamos subiendo En vez de Teletransportarme Ah, dos esqueletos Creo, eh ¡Uh! Que me pegan Échale huevos ¡Hala! ¡Oh! Hay que comer Se me olvida la vida Y... ¡Ah! ¡Buah! Luego están Lo de las Los upgrade de cofres Que luego he visto El cofre este diamante Que obviamente Tiraré a la basura De... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Recuramos! ¡Recuramos! ¡Hola! No eres muy listo Pero bueno ¡Uh! ¡Hasta luego! Vale Me vale Bueno Le voy a que pusiera Algún tipo de De sigilo En Minecraft En plan eso Si vas agachado Sigilo Porque este tío No tengo forma de Perdón Hola Tu presencia aquí Me hace pensar ¡Au! Los Silverfish No aparecían Solo cerca del... Del lugar Que ya vosotros Ya sabéis ¿No querrá acaso Eso decir Que Este cerca? Nada Aparecían Pueden aparecer En diferentes lugares Y aparecen Sobre todo En la... En el lugar Este Pero Pueden aparecer En otros lados Es absurdo O sea Estaba súper alto El Silverfish ese Sois idiotas Porque os estoy viendo Y... Os voy a cortar El suministro Como queráis ¡Hala! Hasta nunca Bueno Hemos demostrado Que se puede sobrevivir Con un pico como arma Y hasta matar Endermans Tengo las perlas Tengo una perla Tío Una perla Es que no es un cagarro Es que no es un cagarro Bueno Vamos para arriba Si puedo volver a casa Sin hacerme TP Es... Honorable y tal Y no estamos tan Bajos Si verdad Estamos bajísimos Porque entonces Se ve entre comillas cerca Sigo cogiendo hierro Vale, sigo pudiendo Coger hierro ¿Cuánto tenemos? Ah, bueno Hay bastante Hay bastante hierro Un par de stacks Lo que esperaba No esperaba tampoco Mucho más Pero vamos a ir dejando En este episodio de transición Que solo hemos Hecho más que picar cosas Pero bueno Lo haría en directo Estaría bien haciéndolo en directo Pero como lo grabamos Todo mucho antes Pues no tendría sentido Un directo Un episodio que se ha Subido ¿Sabes? No, no, no No tiene sentido Si estuviéramos al día Pero no podemos llevar esto al día Porque bueno Lo que pasa Ya me tengo que ir a cenar Porque hoy hay cena libre Como dice mi madre No voy a hacer cena Y pues no hay cena Así que Hace un bocata O lo que sea Estoy harto de comer bocadillos Así que a saber lo que me apaño Algo haré Uh, es de noche, ¿verdad? Como siempre Que siempre que salgo Siempre que me Que vuelvo Es de noche Me ha pasado ya varias veces Y seguirá pasando Uy, perdón Deja ya el hierro Me cago El carbón Es que ya ni puedo cogerlo Te hace un poco el idiota Huesos Es que no me interesan Los huesos Tenemos polvo de huesos Si hace falta Que digo yo Que no hace falta Ah, la hemos salido En teoría, ¿eh? Vale Pues ya está Episodio de mina hecho Anda Si es de día y todo Había cerdos Vamos a abrir una montaña Pues, tío Pero si no estábamos Tan altos Estábamos bastante bajo En la altura 11, ¿no? Todo esto es planicie O sea, todo esto Está en planicie No lo sé Lo que sí vamos a hacer Ya que estamos aquí Es coger Una nueva pareja De aldeanos Vamos a dar de comer A los animales Vamos a sacrificar Una vaca Por No sé Por todo Vamos a ver si podemos Hacernos mochilas Vamos a ir poco a poco Hola ¿Cómo te llamas? Isaya Eh, no está casado Brandon y Palmira Quiero, quiero, quiero Quiero casaos Quiero casaos Quiero gente que ya esté casada Paulena Está casado con Zacaría Vale Eh, sígueme, por favor Vaya por Dios Ah, y se ha hecho de noche Así que no Ah, bueno, está Ah Uh That's Deep Ok Me veo lo que va a pasar Si estoy por la noche aquí Así que Zacaría Isaía Irwin Paulina Estabas casada con Zacaría O sea, tú me interesas De hecho Paulina Me está siguiendo Ah Y es hija de Brandon y Palmira No, pues no es la misma Ah, es que es Paulina No, vale Pero Zacaría Así que me vas a seguir Tú eres Zacaría Y tú eres Sirwin No me interesas No me interesas ¿Nos vamos o qué? Tú con quién estás casado Con Rosy Yo creo que llegamos a la casa Eh Yo os protejo Chicos Nos vamos Vamos Y este señor Que no hace una mierda Pero una mierda hace Míralo Uy Dios No, 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 no No me interesa A dormir A dormir Ese creeper Hay que matarlo con arco Vale, a dormir Ahora ya está No, ¿en serio? ¿Es de día? Esto nadie lo ha visto Entonces ese creeper Es porque está ahí Apareció durante la noche Hola Asquerosa Te vamos a liberar algún día Ok Ah, vale Cuatro Digo, no sé contar yo O me han suministrado una vaca Eh, vale Pues nada Vamos a Nada Ahora ya No voy a jugar más Eh Voy a seguir con Voy a meter a estos dos aquí Todas las casas están iguales En teoría Así que Venid chicos Os voy a enseñar vuestra nueva casa Señores guardias Se han sobrevivido los guerreros El resto están todos muertos Hola A partir de ahora Este es tu hogar Ya puedes moverte Libremente Espera un momento Te voy a poner aquí Para el lore, ¿no? Y aquí te hago Eh, set home Y ahora ven tú Ven para acá Y aquí te voy a decir Set home Vale, no le gusta No le gusta estar en la cama O sea, encima de la cama Así que ahora Set home Y Muévete Libremente Ahora ya está A tener hijos Bueno Esta está loca, tío Esta es la que volve La Cherling Esta está loquísima Esta está loquísima Hace unas cosas más raras Ay, bueno Tú sigues con tu pan, ¿verdad? ¿Cómo vas? La madre que te trajo, chaval Creo que voy a mejorar el molino, eh Mejoramos el molino A ver qué pasa Vamos a mejorar el molino ¿Cómo hay? ¿Cómo va el...? Bueno No choca contra nada Así que está bien Pues nada Lo vamos a dejar aquí Próximamente más Y ya está Ala Por cierto Tengo que tirar el... ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Uh, cobblestone Mantorchas Y todo esto que te lo puedo dar Pero... Bueno, se lo daré fuera de cámaras Ala Espero que lo hayáis gozado Un saludo a todos Y hasta la próxima Estoy sin zapatos Adiós La próxima ya grabaremos episodios normales De la media hora y tal Solo quería hacer un poco la vuelta Vamos a buscar Muy a tope Vamos a ir a por Ojos de Ender Así que ya veré yo Cómo hacerlo Y bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Amén